Pues muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en nombre de IDEA, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México, las organizaciones convocantes y la Red Internacional de Derechos Humanos. Les agradecemos mucho también la Federación Internacional de Derechos Humanos. Queremos dar las gracias a los ponentes, a los invitados y a las personas que nos están viendo desde la Ciudad de México, estamos conectados desde Ginebra y también presentarles a las personas que van a participar. El evento va a tener el objetivo de conversar sobre la importancia y el impacto que tiene la aceptación de la competencia contenciosa del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Y en este sentido queremos hacer un análisis sobre estos temas y hemos invitado a un grupo diverso de expertas y expertos, personas conocedoras del tema que nos van a apoyar a garantizar un muy buen debate y una discusión. Quisiera iniciar con la presentación de Carmen Rosa, Villa Carmen Rosa, quien es experta del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Vas a tener un tiempo para hacer tu presentación, Carmen Rosa. Muchas gracias por aceptar participar en este evento. Y quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que la importancia de que un país como México, muy importante en el contexto internacional, haya determinado aceptar la competencia del Comité? ¿Qué impacto tendría eso para el beneficio de los estándares en materia de derechos humanos y el tema de la desaparición forzada? Bienvenida, Carmen Rosa. Muchas gracias por tu participación. Muy buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Mi saludo a todos los participantes en este webinar en el que hablaremos, por supuesto, del impacto de la aceptación de la competencia del Comité para conocer comunicaciones individuales. Quisiera, en primer término, felicitar a México por esta importante decisión que se produce pasados 12 años desde que el Estado mexicano ratificara la Convención Internacional para la Protección de Todas las Formas de Desaparición Forzada y 10 años desde su entrada en vigencia. Cabe destacar que las presentaciones y el voto unánime de todos los miembros del Senado ha sido muy importante al aprobar la declaración que reconoce la competencia del SED, del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por víctimas, familiares o sus representantes, y da cuenta de la necesidad de prestar atención a las desapariciones forzadas que ocurren en el país. Falta un pequeño pero crucial paso para que esta declaración entre en vigor y que se realice el depósito correspondiente ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Confiamos que será la brevedad. Es importante, de otro lado, también destacar el esfuerzo desplegado por las organizaciones de víctimas de las personas desaparecidas y de amplios sectores de la sociedad mexicana, que junto a la campaña que desarrolló la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CNUD, en favor de la ratificación de la competencia del SED, ha tenido un resultado positivo. Por supuesto, el Estado mexicano ha tomado una decisión trascendente y el mensaje ha sido claro. Quien alegue ser víctima de violaciones por parte del Estado de las disposiciones de la Convención tendrá un expedito camino para presentar una comunicación individual, la misma que será examinada siempre y cuando responda a las condiciones establecidas en el párrafo 2 del artículo 31. Considero clave destacar que se abre así un nuevo escenario para la comunicación del Comité con el Estado para prevenir las desapariciones forzadas y para luchar contra la impunidad, para la búsqueda de los desaparecidos y las investigaciones sobre sus desapariciones, el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre las circunstancias de las desapariciones, el derecho a participar en la investigación y a recibir información y medidas de protección. México pasará a ser el vigésimo tercer Estado parte en el que se reconoce la competencia del Comité para Comunicaciones Individuales. A la fecha es claro señalar que se ha resuelto un caso contra la Argentina, que es jurisprudencia. En aquella comunicación se derivó a un dictamen que fue adoptado el 11 de marzo del año 2016 y que consideró que el Estado parte había violado los derechos incluidos en los artículos 1, es decir, nadie será sometido a desaparición forzada, 2, en cuanto a la definición de la desaparición forzada contenida en la Convención, al artículo 12 párrafo 1 acerca de la obligación del Estado de investigar, el artículo 17 sobre las condiciones de detención, el artículo 18 sobre la obligación de brindar información, el artículo 20 sobre la excepcionalidad en cuanto al derecho a las informaciones y el artículo 24, el párrafo 1, que es el reconocimiento de la calidad de víctimas, el párrafo 2, el derecho a la verdad y el párrafo 3 acerca de las medidas para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas en Argentina, en este caso que es el caso Irustra versus Argentina. Así, de conformidad con el artículo 31, el párrafo 5 de la Convención, el comité instó al Estado parte primero a que reconozca a las autoras su estatus de víctima, permitiendo así su participación efectiva en las investigaciones relacionadas con la muerte y desaparición forzada de su hermano. Asegurar que las investigaciones desarrolladas en el caso Irustra no se limite a las causales de su muerte, pero que integre la investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición en ocasión de su traslado a otra penitenciaría, en este caso de Córdoba a Santa Fe, que se procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas y que se conceda a las autoras una reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada de conformidad con el artículo 24, párrafo 4 y 5 de la Convención. También señaló el comité que el Estado deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para hacer efectivas las garantías de no repetición estipuladas en el artículo 24, párrafo 5, apartado de la Convención, incluyendo la organización y el mantenimiento de registros de conformidad con lo estipulado en la Convención, así como el acceso a la información de todas las personas que tengan un interés legítimo en ella, de conformidad con los artículos 17 y 18. E instó también al Estado a que publique el dictamen y se difunda ampliamente su contenido. Por eso estoy haciendo referencia, porque es un claro ejemplo, además de la importancia de las comunicaciones, que las comunicaciones individuales expresen con claridad los hechos violatorios en directa vinculación con los artículos de la Convención. Creo que es importante, de otro lado, también destacar algunos de los aspectos que han sido señalados por el comité durante el análisis de las acciones urgentes. Como es de todos conocido, de 968 acciones urgentes recibidas por el comité el 31 de agosto de este año, 413 provienen de México. En estos casos, el 85% de la información han tenido notas de seguimiento y se han reiterado varias de las recomendaciones relativas a la preparación e implementación de la búsqueda y la investigación por parte de las autoridades competentes. Se han identificado ciertas tendencias a partir de estas acciones urgentes. Y ahí me voy a referir algunas de ellas. La confusión muchas veces entre la noción de búsqueda con la investigación del delito. Acciones esporádicas, aisladas, principalmente formales, que no parecen inscribirse en una estrategia de investigación y búsqueda definida previamente ni obedecer a ellas. Otro aspecto que se ha destacado es las acciones investigativas de las autoridades competentes dependen mucho de la iniciativa de los familiares, allegados y representantes de las personas desaparecidas. Sin intervención de los familiares, allegados y representantes o insistencia de estas ante las autoridades para que realicen las acciones que sean relevantes, los casos quedan lamentablemente y en general sin avance. Que raras son las investigaciones in situ. Muchas veces los autores informan al comité que las autoridades a cargo de las investigaciones temen ir a los lugares donde podrían encontrar elementos probatorios relevantes para la investigación. También se ha evidenciado en el análisis de las acciones urgentes la falta de coordinación institucional y de estrategia conjunta. En esas circunstancias se ha señalado por parte del comité las grandes dificultades para integrar todos los elementos probatorios en una sola investigación. La fragmentación y la falta de coordinación influyen en la prolongación excesiva de los plazos investigados. En los casos de personas desaparecidas en el curso de su itinerario migratorio, cuando no hay claridad sobre el lugar de la ocurrencia de los hechos, solo existen hipótesis de la desaparición en la ruta migratoria, pero estas no son debidamente investigadas. El comité, al cursar las notas verbales a los estados partes, ha requerido y requiere de manera explícita las acciones a tomar para superar estas deficiencias de los mecanismos de búsqueda de investigación. Y a saber, ha señalado que es necesario establecer de inmediato una estrategia integral, eficiente, coordinada y evaluada periódicamente. Y para el efecto debe incluir un plan de acción, un cronograma para la búsqueda e investigación exhaustiva e imparcial, contar con todos los medios y procedimientos necesarios y adecuados para buscar a la persona e investigar y tomar en cuenta toda la información disponible. También ha requerido al estado incluir en el contexto, incluir en el contexto qué ocurrió en la alegada desaparición y sobre todo exigir el cumplimiento de los requisitos de la debida diligencia, no solo en una etapa, sino en todas las etapas del proceso de búsqueda y de investigación. Y ahí nos hemos referido a la oficiosidad, a la inmediatez y a la exhaustividad de la investigación. Y un elemento clave es que esta búsqueda esté a cargo de funcionarios y profesionales, intervinientes, competentes e independientes. De otro lado, el comité ha expresado su preocupación porque en algunos casos las autoridades competentes no hacen pleno uso de sus facultades, incluidas por ejemplo las medidas de apremio, al solicitar que se proporcione la información requerida o habiéndolo hecho no se da seguimiento. Además es clave implementar mecanismos oficiales y claros a través de los cuales los equipos a cargo de la búsqueda de las personas desaparecidas y de la investigación de su desaparición forzada tengan que rendir cuentas de forma periódica y transparente sobre los avances realizados y sobre las dificultades encontradas. El comité sigue resaltando la importancia de que las acciones de búsqueda se realicen lo más pronto posible tras la desaparición de las personas y que se desarrollen estrategias para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de la desaparición. Lamenta el comité que de todas las acciones urgentes recibidas 323 personas todavía continúen desaparecidas. Por lo tanto estas acciones urgentes se mantienen abiertas invitando a los autores y al estado parte a contestar estas solicitudes para sus comentarios y observaciones por parte del comité. En este contexto el comité desea hacer referencia a las solicitudes de acción urgentes registradas el 10 de octubre del año 2014 en relación también a las desapariciones de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto ha ocurrido el 26 de septiembre del 2014 y recordar que las decisiones que se adoptaron en sus periodos de sesiones para apoyar la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tanto a través de los grupos expertos independientes como de los mecanismos de seguimiento establecidos posteriormente incluyendo el grupo interdisciplinario. El comité destaca la importancia de evitar la duplicación de las intervenciones de los mecanismos de derechos humanos pero también subraya que los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tienen la misma naturaleza que el procedimiento de acción urgente. El comité ha recordado que de conformidad con el párrafo 4 del artículo 30 de la convención todas las medidas urgentes permanecen abiertas mientras no se resuelva la suerte de estas personas. Quisiera mencionar que desde el punto de vista de las propias acciones urgentes se releva pues la importancia de tomar acciones concretas y que estos ejemplos sirvan también para identificar cuáles son los artículos de la convención, los hechos violatorios que podrían ameritar de plano la presentación de comunicaciones individuales al comité. Por supuesto el comité analizará a la luz de lo que establece el artículo 31 todas estas acciones que se mencionen o los hechos que se releven en la citada comunicación. Repitiendo lo que señalé al inicio de mi intervención, se abre una nueva etapa, una nueva oportunidad para las víctimas de presentar comunicaciones individuales debidamente sustentadas en relación a los hechos y con relación a cada uno de los artículos de la convención que pudieran haber sido violados. El mecanismo del comité es dar seguimiento también después a cada una de las resoluciones dadas y en este caso me refiero a la única comunicación individual que todavía tenemos de las acciones que ha venido o que ha tomado el estado para cumplir con esas obligaciones. Ayer en la reunión que tuvimos con las organizaciones fue clara la pregunta respecto de por qué los estados no cumplen las recomendaciones o las alegaciones de algunos estados respecto a la obligatoriedad de dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el comité no sólo a raíz de las observaciones finales en el diálogo que sostiene con los estados sino también con las comunicaciones individuales y esta obligación es clara en tanto que estas observaciones devienen de las obligaciones que ha adquirido el estado de buena fe y de forma voluntaria al ratificar la convención que nos toca a la que nos referimos el día de hoy. Quisiera, para no extenderme mucho, ya que mi colega Ana Batalla se va a referir específicamente a las comunicaciones individuales, señalar lo siguiente, las desapariciones forzadas son una práctica repudiable. Cientos de miles de personas han desaparecido en el mundo y siguen desapareciendo. Las personas son capturadas por agentes del estado negándose a reconocer esa detención, ocultando el paradero de esa persona. Las desapariciones forzadas son cometidas contra defensores de derechos humanos, contra las personas individuales, contra los parientes de las víctimas e incluso para quienes intervienen en los casos de desapariciones forzadas. Por lo tanto, y en este contexto, tampoco podemos olvidar las desapariciones forzadas que actualmente ocurren durante la pandemia del COVID-19 que nos está tocando vivir. Agradezco la oportunidad de compartir este diálogo con tan distinguidos colegas y espero que en el futuro, en el caso que se presenten comunicaciones individuales y esperando que prontamente el estado mexicano deposite el instrumento ante el secretario general, se pueda avanzar para prevenir y luchar contra la impunidad en los casos de desapariciones forzadas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Carmen Rosa. Muchas gracias por esta introducción y especialmente por hablar del caso argentino, que es el primer caso y el único y la jurisprudencia que está empezando a desarrollar el comité. Quiero invitar a Ana Batalla, Ana jurista, funcionaria de la ONU y funcionaria del Comité contra las Desapariciones Forzadas, para que continúes con esta presentación. Por favor, Ana, tienes la palabra, bienvenida a este webinar. Informarles que tenemos 160 personas conectadas de diferentes lugares, de los colectivos en México, en Sinaloa, del Estado de México, de diferentes lugares. Es muy importante que las familias estén muy interesadas en esta participación y en la conferencia que ustedes están dando. Muchas gracias, Ana, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un enorme placer poder estar aquí y poder contribuir a dar difusión a este nuevo mecanismo que es tan importante para la protección de los derechos de las personas sujetas a desapariciones forzadas y de sus familiares y allegados. Voy a compartir, espero que funcione la tecnología, una presentación para explicar, ¿se ve? ¿Se puede ver mi presentación? Espero que sí. ¿Sí? Para explicarles un poco con más detalle en qué consiste este mecanismo que está a punto de entrar en vigor para México, sin embargo, es un mecanismo que existe ya también para otros órganos de tratado que han tenido ocasión de pronunciarse sobre la situación, incluido el Comité de Derechos Humanos, que ya adoptó un caso de desapariciones forzadas contra México. Entonces, solamente para ubicar en el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no siempre es fácil de comprender, dónde se encuentra este mecanismo cuasi judicial de los órganos de tratados. Es un mecanismo que está reconocido en los propios tratados de Derechos Humanos, en este caso en la Convención sobre las desapariciones forzadas. Existen actualmente ocho mecanismos en el marco de Naciones Unidas sobre quejas individuales, de los cuales México ha reconocido hasta ahora seis. Esperemos que pronto ya entre en vigor el séptimo. Ha reconocido el del Comité de Derechos Humanos, el del Comité contra la Tortura, de la discriminación racial, de la discriminación contra la mujer y de personas con discapacidad. Los requisitos de admisibilidad de este mecanismo es un mecanismo que, vamos a ver, es muy distinto al de acciones urgentes. Se trata de un mecanismo casi judicial que, por tanto, es más lento, pero que termina, culmina, en un dictamen público que sienta jurisprudencia importante, por tanto, es un mecanismo obviamente muy relevante y puede tener un uso complementario al de las acciones urgentes con el que México ha tenido ya mucha experiencia, como nos contaba Carmen Rosa. Entonces, los requisitos de admisibilidad que establece el propio artículo 31 es, en primer lugar, que el Estado en cuestión México haya realizado la declaración, que haya reconocido la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas para recibir casos individuales, casos de violaciones de personas individuales de sus derechos contenidos en la Convención. Luego, existen otros requisitos, también Carmen Rosa mencionaba, que tienen que argumentar, tienen que presentar los hechos, pero vincularlos a cómo estos hechos violarían la Convención y qué disposiciones de la Convención estarían violando. Obviamente, tienen que ser derechos contenidos en la propia Convención, y eso es lo que ya se llama la compatibilidad en Ratione Materia. Luego, otro requisito importante es la compatibilidad en el tiempo, Ratione Temporis, es decir, las violaciones tienen que haber sucedido después de que el Estado haya reconocido esa competencia del Comité. Otro requisito importante es el agotamiento de recursos internos, y en eso se distingue al mecanismo de las acciones urgentes, es que, en virtud del principio de subsidiariedad, México o cualquier Estado tiene que tener la oportunidad de remediar una violación de derechos humanos antes de que las personas puedan acudir a nivel internacional, en este caso al Comité contra la Desaparición Forzada. Eso, para ello, se exige que las personas puedan agotar los recursos disponibles en la vía judicial a nivel nacional, siempre y cuando, y eso es importante, ese requisito se ha interpretado ya por todos los comités de manera flexible para decir, y está contenido en el propio artículo 31, que solo tiene que agotar los recursos que estuvieran, que fueran disponibles y eficaces. Y ahí, por ejemplo, una de las excepciones al requisito del agotamiento es cuando hay dilaciones indebidas en las investigaciones o en los procesos, en ese caso ya los comités han considerado que no estaríamos hablando de un recurso efectivo y que, por tanto, ya la persona podría acudir al comité para llevar el caso. Y, finalmente, otro requisito a mencionar de admisibilidad, es que el mismo caso no se ha llevado al mismo tiempo, no esté siendo considerado por otro mecanismo de solución de diferencias. Por ejemplo, típicamente sería la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, en el caso de México. Tiene que ser un mecanismo judicial. Sí se podría llevar al mismo tiempo, por ejemplo, el caso ante mecanismos, procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, para otro tipo de acción, porque esos mecanismos no se consideran mecanismos cuasi judiciales o mecanismos que vayan a resolver o adjudicar el caso. En cuanto al proceso, el proceso tiene una duración, por supuesto, estamos hablando de un proceso cuasi judicial, entonces puede durar como mínimo un año desde que se recibe la queja hasta que es un procedimiento escrito, por tanto, desde que se recibe y se registra la queja, se transmite al Estado para comentarios, observaciones, en un plazo de seis meses. Luego, nuevamente, los autores de la queja tienen la opción de comentar las observaciones del Estado y cuando el caso se encuentra listo, el comité se reúne en sesión privada y examina el caso, tanto la admisibilidad como el fondo, que se hacen generalmente de manera conjunta. Después de este examen, el dictamen que surge, se llama dictamen, la decisión que surge, es público. Es público, se transmite a las partes, se le pide al Estado que haga difusión de ese dictamen y posteriormente hay otra etapa muy importante, que es la etapa de seguimiento. Es decir, el dictamen, en el caso de encontrar violación, el comité va, en primer lugar, a determinar, a declarar esa violación y, en segundo lugar, va a pedir formas de reparación. Y para seguir el cumplimiento de estas formas de reparación, el comité tiene un mecanismo que es el mecanismo de seguimiento de dictámenes. Es un mecanismo que pretende recabar información a través de las partes del autor y del Estado en qué medida se ha cumplido con lo que establecía el dictamen. Y esa información es pública, se contiene en un informe sobre seguimiento, que es público. De hecho, el comité ya ha publicado varios informes de seguimiento sobre el caso Irusta que nos presentó Carmen Rosa, que es el único caso que ha decidido hasta ahora. Entonces, solamente para destacar algunos aspectos, nuevamente, es un procedimiento cuasi judicial, como se ha señalado, el cumplimiento del dictamen es obligatorio. Los Estados son obligaciones que derivan de un tratado internacional que los Estados han suscrito o han ratificado voluntariamente y, por tanto, se obligan a cumplir de buena fe con lo que derive de ese procedimiento. Es un mecanismo complementario al de las acciones urgentes. Es un mecanismo más largo que exige que se hayan agotado los recursos o que al menos se espere que se dé la oportunidad a que se investiguen las desapariciones antes de que se pueda llevar el caso ante el comité, pero que culmina en un dictamen con una conclusión, una declaración de violación en su caso y con unas medidas de reparación que luego se dará seguimiento. Carácter vinculante ya lo mencioné. Una cuestión importante es que si bien el procedimiento es más largo, sí tiene un mecanismo que son las medidas cautelares que se puede adoptar directamente en el momento de registrar la queja. Las medidas cautelares son para evitar un daño irreparable y se suelen otorgar con bastante frecuencia por parte de los comités. Y posteriormente, solo sé que el tiempo es a premia y no quiero extenderme, el caso Irusta ya lo mencionó Carmen Rosa, señalar que justamente en ese caso el comité ya consideró que se habían agotado los recursos porque había habido dilaciones indebidas para resolver en la petición de las autoras de constituirse como parte querellante, habían tardado un año y medio en resolver esa solicitud y por tanto el comité consideró que con eso ya se podía pronunciar sobre el caso y ya se habían agotado los recursos. Y finalmente, mencionar otros casos que han adoptado comités de Naciones Unidas, otros comités de Naciones Unidas, en particular un caso sobre desapariciones forzadas adoptado por el Comité de Derechos Humanos es el caso Padilla contra México que aparece aquí en el que también nuevamente se consideró que había habido dilaciones indebidas en la investigación de la queja por desaparición, en ese caso fueron nueve años sin que hubiera avanzado de manera significativa las investigaciones y sin que el Estado hubiera justificado por qué se tardó tanto por la complejidad del caso por acciones o obstaculaciones por parte de las autoras. Como no fue el caso se consideró que se habían agotado los recursos. Y otra cuestión importante que se señala en ese caso es también la carga de la prueba. Se establece que los autores de las quejas tienen la obligación de presentar los hechos de manera consistente. Sin embargo, una vez se han presentado estos hechos de manera consistente y coherente y si la prueba de demostrar lo contrario está solo a manos del Estado, el Estado y las víctimas no se encuentran en la misma posición y por tanto la carga de la prueba es del Estado de demostrar lo contrario. Hay otros casos que no son sobre el tema de desapariciones forzadas, sobre los que se ha pronunciado el Comité contra la Tortura, por ejemplo en el caso Ramírez es el caso de los cuatro civiles contra México, el caso Cacho, todos ellos casos bastante emblemáticos, el de la periodista Cacho contra México, Trujillo Reyes contra México es un caso de la SEDAU y por último un caso más antiguo el de Castañeda contra México y dejarles los enlaces para la base de datos de jurisprudencia sobre información sobre el mecanismo de quejas individuales y en la página también web del comité se encuentran informaciones relevantes sobre ese nuevo mecanismo. Decirles que en la sección de quejas del alto comisionado estamos abiertos para cualquier solicitud de información, cualquier consulta por parte de organizaciones, de familiares, con mucho gusto atendemos a este tipo de solicitudes. Gracias nuevamente. Muchas gracias Ana por tu participación, presentación. Decirte que además del caso de Cristian Telles Padilla que mencionaste sobre México, el comité también ha determinado dos casos más que es la desaparición cometida en el caso de Jesús Israel Moreno, un caso de un muchacho estudiante en Oaxaca y el otro caso es el de Víctor Manuel Guajardo en un caso en Coahuila también, jurisprudencia reciente también. Entonces México hoy tiene en el comité tres casos. Hay varias preguntas para Ana, para Carmen, pero vamos a seguir dando curso al panel para que después podamos dar la intervención a ustedes para resolver algunas preguntas que nos están haciendo los asistentes al evento que ya estamos en 190 personas. Muy bien la participación de todas las personas. Daniel Zampico, por favor, Daniel, de la oficina del alto comisionado, de la alta comisionada en México. Bienvenido, Daniel, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a quienes forman parte de este panel, a quienes lo están siguiendo a través de las redes sociales y sobre todo a las familias que, como ya se señalaba, desde diversos estados del país están acompañando, están siguiendo este seminario. A la oficina se nos había pedido hablar un poco de qué representaba este reconocimiento de la competencia en el marco de la política mexicana y del compromiso de México en materia de derechos humanos a nivel internacional. y en ese sentido, desde la perspectiva del compromiso internacional de México en materia de derechos humanos, que en la práctica no es algo diferente, desligado de lo que debe de ser el compromiso interno con los derechos humanos, el compromiso con la propia población de México, el reconocimiento de la competencia del comité para conocer de comunicaciones individuales es un paso muy importante. Esa importancia radica en varios niveles. por un parte es parte de un patrón de fortalecimiento de las garantías de los derechos humanos al abrir nuevas puertas a las víctimas de una de las violaciones de derechos humanos más terribles, como ya nos lo recordaban Ana y Carmen Rosa. Por otro lado, supone un compromiso de aceptar un mayor escrutín internacional, lo cual debe servir no solo para que el Estado mexicano en su conjunto atienda las obligaciones que ya tiene contraídas, sino también para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Supone un reconocimiento a las víctimas, no solo porque esta haya sido una importante exigencia, como seguramente nos compartirá Marta después, sino sobre todo porque en un país como México, en el cual en el pasado hemos visto como las víctimas de desaparición o sus familias se han acusado desde terroristas durante la denominada guerra sucia, o en el contexto actual, en el pasado se les acusaba de pertenecer a crimen organizado, se decía que en algo estarían, se desestimaba la importancia diciendo que se habrían ido con los novios, con las novias, con su pareja, se les decía que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, supone abrir la puerta a que un organismo del más alto nivel internacional, el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de México en relación con la convención, abra esta puerta a las comunicaciones individuales a las víctimas. El comité ha tenido sus puertas abiertas a las víctimas desde su creación en muy diferentes ámbitos, pero justamente esta de que puedan llegar los casos individuales el comité pueda eventualmente pronunciarse supone también ese reconocimiento a las víctimas y desechar, romper con esa estigmatización de las víctimas. Y finalmente debemos de tener en cuenta que la participación de los mecanismos internacionales de derechos humanos como es el comité persigue fundamentalmente que los países cumplan con sus obligaciones internacionales y granticen los derechos de todas las personas que se encuentran en su territorio. Así, las decisiones en los casos individuales que ya ha referido Ana, que ha referido Juan Carlos respecto a México y las recomendaciones de carácter más amplio que han surgido en relación en las revisiones que México ha tenido ante diferentes comités, procedimientos especiales, etcétera, han servido para identificar retos y vías de acción para proteger los derechos de las personas. Ejemplos de esto me gustaría citar dos, ¿no? Uno, en el diálogo de seguimiento que el comité mantuvo con México en 2018, el propio comité señaló la existencia de una emergencia forense en el país e hizo recomendaciones concretas para atender esta situación. Y hoy mismo en su conferencia de esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha referido la situación forense como uno de los ámbitos de trabajo que está impulsando su gobierno. O sea, esa recomendación que hizo el comité en 2018 es una respuesta a una necesidad que tiene el propio Estado mexicano. Y en ese sentido esa es la principal vocación de los mecanismos internacionales lograr que los Estados cumplan con sus obligaciones. El otro ejemplo también en materia de desapariciones respecto a un procedimiento especial como es el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas e involuntarias que desde 2011 recomendó a México la adopción de una legislación general en materia de desaparición. y desde 2011 hasta 2017 no se adoptó dicha legislación y eso es una muestra de que si se hubiesen hecho en caso en su momento a las recomendaciones en ese caso del grupo de trabajo hubiésemos tenido un marco normativo sólido mucho antes y probablemente esa habría sido una herramienta útil para prevenir para investigar y para buscar a las personas desaparecidas. Finalmente me gustaría señalar que esto es parte de un proceso más amplio de reconocimiento de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hemos visto durante los dos últimos años en México y que creemos y saludamos como muy positivo la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia la adhesión a la Convención Interamericana contra el Racismo la discriminación racial y formas conexas de intolerancia la adhesión a la Convención sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos el Convenio 189 de la OIT el envío al Senado del instrumento de ratificación del Convenio Escasú que es el primer acuerdo internacional que menciona y reconoce obligaciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos entre otros temas de justicia ambiental en ese sentido confiamos en que este reconocimiento de la competencia que pronto se materialice el depósito del instrumento ante el Secretario General como nos recordaba Carmen Rosa y que sea parte de un patrón positivo de colaboración con los mecanismos internacionales y que sirva también para que se pueda concretar en la brevedad con las salvedades que nos impone la pandemia la visita al país solicitada por el comité desde 2013 si no recuerdo mal para examinar de primera mano la problemática de desaparición de personas confiamos además que esta tendencia también continúe con el reconocimiento de la competencia de los otros comités que nos señalaban a que faltan a través del protocolo facultativo del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y el de la convención de los derechos del niño y otra serie de instrumentos internacionales que sería conveniente que México terminase de firmar ratificar retirar algunas reservas muchas veces existen quejas respecto a que México firma tratados y no los cumple y eso lo lo hemos oído muchas veces esta misma semana lo hemos oído varias veces hablando por ejemplo con víctimas de graves violaciones y tienen razón al señalar que los instrumentos en sí mismos no sirven para que de manera inmediata cesen las violaciones de derechos humanos sin embargo creo que es importante entender que a través de la aplicación de muchos de estos instrumentos incluyendo la convención se han logrado el reconocimiento de derechos se ha avanzado en cambios legislativos a nivel federal y estatal y se ha ampliado el ámbito de protección a las víctimas de todo tipo de violaciones de derechos humanos y esto lo enlazo con la otra cuestión que se nos había hecho en la invitación que es qué puede hacer que la oficina en México de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a raíz de este reconocimiento de la competencia y creo que esta actuación va a girar en torno a varios ejes dos que me parecen fundamentales es por un lado la difusión pública y la capacitación sobre lo que supone la competencia darlo a conocer a autoridades porque no todas las autoridades lo conocen a sociedad civil a víctimas qué supone y cómo poder usar esta vía que se va a abrir a partir del depósito del instrumento de ratificación y la otra vía la asistencia técnica también al Estado en la implementación de las decisiones que eventualmente se adopten como lo hemos hecho en algunos de los casos que se han mencionado por parte de Juan Carlos y de Ana donde hemos ofrecido y en algunos casos hemos participado en la asistencia técnica para la implementación de estas decisiones para lograr que se hagan realidad lo señalado por los mecanismos internacionales en este caso mediante los procedimientos de comunicaciones individuales y hasta aquí lo dejaría gracias Daniel muchas gracias por tu intervención hay muchas preguntas de los asistentes sin embargo obviamente vamos a dar el turno de la palabra ahora que que participaron las y los colegas del sistema de Naciones Unidas a nuestra comisionada nacional de búsqueda Carla Quintana quien es digamos una persona que ha estado muy atenta también y que la ley general de desaparición la obliga a tener en cuenta este tipo de jurisprudencia los avances los principios que ha desarrollado el comité y quien también recientemente acaba de impulsar el protocolo de personas desaparecidas donde se incluye el cumplimiento de las acciones urgentes y de la decisión del comité muchas gracias Carla por estar aquí en representación del gobierno federal y por estar siempre abierta y atenta a atender las invitaciones de las organizaciones de la sociedad civil por favor buenos días a todas a todos saludo especialmente a todas las familias y colectivos de familiares de personas desaparecidas aquí presentes veo que están desde Nayarit Michoacán Coahuila Nuevo León Sinaloa Estado de México Veracruz y a todos a todos los que estén presentes agradecer la invitación y saludar a todas las personas ponentes también quisiera empezar diciendo que pues por supuesto que desde la Comisión Nacional de Búsqueda es un paso muy importante un reconocimiento de la lucha de las familias de personas desaparecidas la aceptación ya en su último en su último paso para que llegue ante el comité de pues del reconocimiento de la aceptación de la competencia de casos de recepción de casos individuales de casos y peticiones individuales ante el comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas insisto es un reconocimiento y una y una lucha llevada a cabo por las familias impulsadas también por sociedad civil y por las organizaciones internacionales que desde el gobierno federal particularmente desde la Comisión Nacional de Búsqueda de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación por supuesto hemos también nos hemos sumado a esta lucha a este impulso que hoy ya vemos casi coronada ante Naciones Unidas y así lo reconocemos eso por un lado pero por otro yo quisiera desde la Comisión Nacional de Búsqueda pues recordar reiterar que este es un paso más ante dentro de una política pública necesaria que aparece claramente desde los principios de Naciones Unidas sobre la búsqueda de personas desaparecidas dentro de una política integral que se está construyendo en materia de búsqueda de personas desaparecidas ya lo decía Juan Carlos hace unos momentos que con la participación de las familias una amplia participación de familias sociedad civil organizaciones internacionales y autoridades federales y locales se emitió hace apenas unas semanas el protocolo homologado de búsqueda esto es sumamente importante porque determina a nivel nacional y si mal no estoy también a nivel comparado pues diversas obligaciones que tenemos las autoridades a nivel nacional en la búsqueda de personas desaparecidas esto fue reconocido así también por el grupo de trabajo de desaparición forzada hace apenas un par de días este proceso participativo otro tema más también dentro de una política integral está el registro de personas desaparecidas como ustedes saben y también desde Naciones Unidas también lo tienen muy presentes uno de los mayores retos que se tiene a nivel comparado es saber a quién se está buscando difícilmente se puede saber a quién específicamente se ha buscado en Argentina en Chile en Guatemala se tienen estimaciones nosotros en México hemos tratado de avanzar en el reporte y el registro de personas desaparecidas por supuesto que sabemos que este es un número oficial y que seguramente hay un subregistro como lo dicen las familias y lo vemos nosotros todos los días en campo sin embargo también se está construyendo en materia de política pública integral en materia forense también ya lo decía Daniel hace unos minutos el día de hoy en la mañana se reiteró por el presidente de la república y ante una pregunta de una reportera pues la crisis forense en la que se encuentra México crisis que ha sido reconocida por el Estado mexicano no solo la crisis forense sino también la crisis en materia de desaparición hasta hace unos minutos teníamos reportadas como desaparecidas a más de 75.361 personas familias que buscan a sus seres queridos que hemos hecho en materia forense siempre con la participación de las familias se construyó se creó el mecanismo extraordinario de identificación forense en el cual seguimos trabajando y seguimos impulsando para que ya empiece a trabajar hemos también impulsado dentro de una de las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda es el fortalecimiento en la digamos la incidencia en materia de política pública en materia forense recordemos que en México a diferencia de otros estados la identificación forense la llevan a cabo principalmente las fiscalías y en algunos casos los tribunales de justicia lamentablemente en Colombia por ejemplo es una institución independiente y también las comisiones de búsqueda por ejemplo la de Colombia puede incidir directamente en materia forense realizar exhumaciones cosa que no nos permite hasta hoy la ley en México y que tendríamos que repensar pero lo que sí hemos podido hacer dentro de lo que la ley nos faculta es fortalecer algunas instituciones forense como es el caso de Coahuila donde hace apenas unas semanas se inauguró el centro de identificación humana que por supuesto tal como lo dijimos en ese momento no será realmente inaugurado hasta que empiece se dé la primera identificación hemos también impulsado el fortalecimiento la creación de un centro de identificación en San Luis Potosí y en cementerios forenses en Tamaulipas y Michoacán y estamos empezando acciones en otros estados como Sonora y Colima por supuesto que aquí hay que recordar que la búsqueda es en vida el principio número uno de Naciones Unidas de los principios rectores es en vida sin embargo también sabemos que por la crisis forense que vivimos en el país es necesaria el fortalecimiento también en esta área y finalmente y es con eso que lo que nos reúne el día de hoy aquí hablar sobre el comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas aquí hay dos temas que ha tocado también Carmen Rosa Villa que son de suma importancia no sólo la aceptación que es lo que nos reúne el día de hoy aquí las consecuencias y el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para que se conozca un caso ante el comité un caso ya en fondo digamos de mérito sino también las medidas urgentes que tenemos como ya también lo decía Carmen Rosa pues más de 300 300 medidas urgentes respecto de esto en relación con la aceptación bueno reiterar que desde el gobierno federal y específicamente desde la Comisión Nacional de Búsqueda que yo represento pues reiterar no sólo la obligación que tenemos de cumplimiento de cualquier resolución que emita eventualmente el comité en relación con un con un caso específico con una petición individual sino por supuesto la obligación y el compromiso que se tiene para que esto suceda en relación con las medidas urgentes y veo que hay una pregunta también aquí en la en plataforma evidentemente hay algunas instituciones que han considerado que no las acciones urgentes no son obligatorias cosas como la Comisión Nacional de Búsqueda no sólo no concuerda sino que además ante el caso que está en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se está ventilando esta discusión sobre si las medidas urgentes son o no obligatorias y vinculantes para las autoridades mexicanas la Comisión Nacional de Búsqueda ha presentado un documento un amicus curia ante la Suprema Corte de Justicia estableciendo que las medidas urgentes son de cumplimiento obligatorias para las diferentes autoridades mexicanas eso también se establece en el protocolo homologado de búsqueda se establece que la Comisión Nacional de Búsqueda será la coordinadora en relación con las todas las determinaciones internacionales relacionadas específicamente con la búsqueda de personas desaparecidas y en específico en relación con las medidas urgentes pues por supuesto que nosotros en una argumentación jurídica pues establecemos por qué estas son vinculantes de conformidad con el artículo 26 y 27 de la Convención de Bienes contra el Derecho de los Tratados porque los tratados se tienen que cumplir de buena fe el pacto es un ser banda y atendiendo al efecto útil de los tratados para nosotros es muy claro está establecido no sólo lo consideramos que se entiende a partir del primero constitucional sino específicamente en el protocolo homologado de búsqueda voy cerrando con un punto que me parece fundamental y uno de los mayores retos que tenemos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y de investigación también y lo destacaba Carmen Rosa al principio de su intervención y es un principio de los principios rectores la coordinación y es uno de los mayores retos que tenemos en México y yo diría en todos los estados pero hablo por México en relación con la búsqueda y la investigación de los hechos la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y la investigación de los de los hechos es uno de los grandes retos y creemos que un paso importante y fundamental impulsado insisto con las propias familias y en un proceso participativo es lo que se establece en el protocolo homologado de búsqueda en relación con qué con quiénes son las autoridades obligadas en la búsqueda se tiende a pensar que es una la institución obligada en la búsqueda cuando en realidad y se tiende a pensar que las demás instituciones hacen un favor ¿no? con aportar alguna información o ayudar entre comillas o no ayudar en la búsqueda y en la investigación en relación con la búsqueda específicamente y en el protocolo queda muy claro que hay autoridades primarias en la búsqueda por supuesto que las comisiones de búsqueda no podemos ni debemos ni vamos a negar nuestra obligación primaria de búsqueda de personas desaparecidas como lo hemos como está establecido en la ley sin embargo también dentro de las autoridades primarias están las fiscalías eso es muy importante porque también cuando se está investigando se está buscando y esto no es un secreto para nadie ha sido una discusión nacional sobre cuál es el límite cuando termina la búsqueda y cuando empieza la investigación y cuando empieza la investigación y termina la investigación empieza la búsqueda por supuesto que hay zonas que son comunes y cuando se está investigando se está buscando cuando se está buscando se está investigando y aquí también uno de los puntos fundamentales que creo que se avanzaron mucho en el protocolo es el derecho de toda persona a ser buscada de manera independiente y paralela al derecho que tiene toda persona que se lleve una investigación efectiva la búsqueda es un derecho el derecho a ser buscado es un derecho autónomo que se le tiene que dar la misma importancia que una investigación ya con esto voy terminando entonces en relación con las obligaciones de búsqueda de las autoridades tenemos a las comisiones tenemos a las fiscalías tenemos a las a las fuerzas de seguridad pública tenemos también a los jueces y a las juezas es muy importante también la labor que pueden hacer ellos como buscadoras y buscadores estamos impulsando también desde la comisión nacional una guía de amparo buscador para juezas y jueces que haremos público en las próximas en las próximas semanas también existen las autoridades transmisoras las embajadas los consulados las comisiones de derechos humanos tienen la obligación también de transmitir la información no es un favor es una obligación legal también existen autoridades informadoras hay muchas preguntas en relación con la información que se tiene la calidad de la información que se tiene no es un favor que nos den información ni las fiscalías ni el instituto nacional de migración ni penitenciarias ni sector salud es una obligación legal y constitucional y todos aquí sabemos que entre más información tengamos mucho más probabilidades tenemos de tener una búsqueda efectiva y de una investigación efectiva y finalmente existen también las autoridades que tienen que difundir difusoras difundir la información de las personas que estamos que estamos buscando yo terminaría reiterando la importancia la centralidad del derecho de toda persona a ser a ser buscada caminando de manera paralela en relación con el derecho a una investigación efectiva y pues recordar también que uno de los grandes retos todavía que tenemos en México en relación con la desaparición de personas además de la búsqueda y en esta construcción de política pública a la que me he referido pues también es el acceso a la justicia y no podemos negar que en el país tenemos únicamente 25 sentencias y reitero 25 sentencias sobre desaparición forzada de personas tanto a nivel federal como local y de estas 25 al menos 6 son de un mismo caso es decir en relación son mucho mucho menos son menos de 20 sentencias en relación con desaparición forzada con más de 75 mil 361 personas desaparecidas y aquí recordar y es una de las preguntas y ya con eso cierro que de estas 75 mil 361 nos preguntan cuántas son responsabilidad o cuántas son desaparición forzada como tal la información está siendo solicitada a las fiscalías porque en México se define una persona desaparecida como a toda aquella que esté ausente y que haya sido víctima de un delito sin decir cuál puede ser desaparición forzada puede ser por particulares puede ser secuestro puede ser trata puede ser sustracción ilegal entonces la información tiene que ser remitida por las propias fiscalías cómo se están investigando estos delitos por supuesto que tenemos que abrir la discusión de en qué otros casos independientemente de la tipificación penal también el Estado mexicano podría ser responsable y es una es otra discusión jurídica que está que está pendiente con eso terminaría yo mi participación reiterando que el reconocimiento a las familias por el impulso al reconocimiento de la competencia entre el comité es una herramienta más de acceso a la justicia que ojalá si se resolviera a nivel nacional en términos de verdad y justicia pues no no habría necesidad de recurrir a estas instancias pero como no es así pues evidentemente es una herramienta importante necesaria que se suma a la lucha de las familias de personas desaparecidas y que desde la Comisión Nacional acompañamos muchas gracias muchas gracias Carla Quintana muchas gracias por tu intervención hay muchas preguntas ahorita voy a intentar recoger algunas de ellas y bueno también el público ha seguido sumando se tenemos ya 220 personas conectadas quiero darle la palabra a Marco Moreno Marco quien es director para la atención de casos de organismos internacionales de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación muchas gracias Marcos por iniciar por participar en este en este panel y bueno reconocer que en los pocos días que llevas al frente de esto estás asumiendo una labor muy importante y con mucho esfuerzo para intentar coordinar las actividades del gobierno mexicano precisamente frente al cumplimiento de este tipo de decisiones que hemos señalado tanto Ana como Carmen a efectos de ver cómo se deben coordinar las actividades del gobierno federal y de los gobiernos estatales gracias Marco muchas gracias son Carlos y muchísimas gracias a quienes están también observando a través de este canal de Facebook agradecer sobre todo a los colectivos de búsqueda y en general a todas las organizaciones de la sociedad civil que también nos están acompañando académicos en fin a todas y todas que están atentos a ese tema que es de fundamental importancia para el gobierno de México para el Estado mexicano y que el primero de septiembre pasado se digamos mandó una señal muy clara en ese sentido es decir partir de una prioridad básica como es la defensa de los derechos humanos y sobre todo celebrar este año el el 40 aniversario del grupo de trabajo y el décimo aniversario de la propia convención yo quiero primero dar un contexto en general de lo que desde nuestra oficina de la unidad para la defensa de los derechos humanos y de la propia subsecretaría de derechos humanos de gobernación estamos haciendo y y en este caso celebrando por supuesto la la aceptación de la competencia primero que nada y como bien lo comentaba Juan Carlos para nosotros es muy importante tener claridad sobre algo que ya han mencionado tanto Carla como Carmen Rosa y tiene que ver con la coordinación y por facultad que nos da el propio reglamento nosotros justamente estamos apostando a fortalecer esta coordinación una vez que los dictámenes los casos las medidas cautelares y provisionales son recibidas por nuestra oficina es un es un trabajo que hemos estado digamos fortaleciendo precisamente porque también ya se comentaba anteriormente existe un rezago abrumador y y eso digo es es una tarea titánica pero que es como también lo comentaba Carla pues una obligación que tenemos como como gobierno federal pero también por supuesto como como estado mexicano entonces el hecho de que el estado mexicano haya aceptado la competencia pues por un lado genera expectativas muy elevadas para para la gente para todas y todos y en particular por supuesto para quienes han sido afectados los miles miles de familias que han sido afectadas por este grave delito ¿no? y y por el otro también nos fuerza a nosotros nos obliga a nosotros a repensar institucionalmente la forma de cómo podemos precisamente fortalecer cuatro componentes que en un rato me referiré el contexto que 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 enfrentamos a raíz de esta aceptación y de la expectativa insisto tan elevada que ha generado dicha aceptación nos ha obligado a sentarnos y a repensar ese procedimiento que nosotros como como ente coordinador en dentro del estado mexicano en esos casos en todos los casos que recibimos parte del sistema interamericano pero también el sistema universal pues es es crucial es crucial para justamente estar preparados sabemos que no se vendrá una una andanada de 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 pero me parece que hoy por hoy ya estamos viendo justamente que la capacidad y hay que decirlo con toda con toda claridad que la capacidad humana por todo no tanto técnica pero sí humana por parte de de oficina que estamos precisamente dándole seguimiento y cumplimiento a los compromisos que asume el estado está siendo rebasado sin duda o está yo diría rebasado por eso es que yo desde nuestra oficina desde la unidad para la defensa de los de los hechos humanos nos hemos planteado cuatro digamos cuatro puntos estratégicos que tenemos que fortalecer justamente para que podamos bregar con todo este cúmulo de casos cuya lo mencionaba son tres ante la de desaparición cortada muy muy puntuales el primero de precisamente estrechar la comunicación y la colaboración con las representaciones de víctimas pero también con las propias víctimas me parece que a veces se nos olvida que si no entabla o si no entablamos una comunicación directa con las víctimas también con las representaciones no podemos tener toda la digamos una fotografía nítida de lo que está sucediendo y esto nosotros lo hemos enfatizado muchísimo y estamos trabajando precisamente para fortalecer esa coordinación no sólo con los con los entes públicos en los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la unión sino y sobre todo yo diría con las representaciones con las organizaciones de la sociedad como segundo punto que nos estamos enfocando para hacer frente insisto no solamente a raíz de la aceptación de la competencia sino en general por el rezago que existe que ya se ha comentado aquí es generar protocolos para la estandarización de mesos de trabajo ya las hay es decir las mesas de trabajo es simplemente una herramienta para darle seguimiento a los casos o a vías en general sin embargo me parece que no existe una estandarización de digamos de las funciones incluso a veces de las facultades que otras que otros entes tienen entonces esa estandarización nos va a servir justamente para que cada quien tenga claridad en 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 los plazos en las estrategias y hablo insisto tanto de entes públicos como de organismos u organizaciones de la sociedad civil un tercer componente al que quiero referirme y que estamos impulsando es la puesta en marcha de un mecanismo con el apoyo de la de la dirección de políticas públicas para que permita justamente a entes autónomos en particular ya lo comentaba también mi colega Carla las fiscalías tanto la digamos la Fiscalía General de la República como las fiscalías locales a tener y a conocer y a generar un programa específico para cada uno de sus asuntos incluyendo por supuesto el de desapariciones forzadas y un cuarto elemento en el que evidentemente ya rebasa la competencia de nuestra oficina pero que seguramente la estaremos digamos promoviendo es un ajuste presupuestal debido precisamente a la incapacidad humana que comentaba hace unos momentos doy un ejemplo nosotros como oficina tenemos 219 asuntos de ambos sistemas somos un equipo muy reducido de trabajo y me parece que es insostenible pensar que se pueda dar un seguimiento muy puntual de cada uno de estos asuntos no es una cuestión de voluntad eso lo quiero dejar muy claro y vamos también quiero aclarar que si hay una instrucción clara por parte del secretario a las androintinas por supuesto de la secretaria y del propio titular de la unidad es tenemos que generar todos esos mecanismos para reparar integralmente a las víctimas incluyendo por supuesto de desapariciones forzadas y con eso estamos superando en estos momentos estamos diseñando precisamente esos mecanismos ya existen ya lo comentaba Daniel Tapico a veces no se trata de generar más reglas sino de cómo sabemos o de cómo podemos más bien instrumentar tales reglas y a veces es un tema de diseño también simplemente de diseño y de estrategia entonces frente a este escenario que nos nos imprime sin duda retos muy muy importantes yo creo que también se trata y tenemos la obligación de generar esos mecanismos para que podamos darle un seguimiento puntual y un cumplimiento sobre todo desde nuestra facultad coordinadora a los compromisos que asume el Estado mexicano yo creo que y que además dicho sea de paso este compromiso que ha asumido el gobierno de México en torno a la protección de los derechos humanos nos nos deja y nos obliga a sin duda a roblar tales esfuerzos porque ya no hay vuelta atrás es decir el ejemplo claro no solamente lo puedo ver a través de esta aceptación de la competencia sino de y ayer lo decía la propia secretaria de gobernación sin comparecencia ante el Senado la prioridad por parte del presidente de México es los derechos humanos entonces hay que generar y seguir generando ese tipo de mecanismos para nosotros será crucial el acercamiento que estamos ya generando con insisto las organizaciones de la sociedad civil ante un escenario en el que el número de asuntos simplemente va creciendo de manera importante ya alguien del público virtual lo 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 preguntaba Nancy Pérez preguntaba qué está sucediendo por ejemplo con las 29 acciones urgentes en relación con desapariciones en bueno y en general en Mayarín ¿no? es un ejemplo claro de de la del gran rato que tenemos y de la y del fortalecimiento al que tenemos que apostarle al al viaje institucional que francamente se antoja pues sí cuesta arriba pero que sin duda tenemos el compromiso de de superar y finalmente yo simplemente quiero celebrar una vez más la aceptación de de la competencia del comité me parece que esto responde a una larga lucha de colectivo de la sociedad civil de de OSC y por supuesto de del gobierno de México que está insisto plenamente comprometido con la protección y defensa de los derechos humanos con el acceso a la justicia a la a la verdad y que ha sido claramente identificado como una prioridad no solamente desde la Secretaría de Gobernación sino insisto desde el propio ejecutivo en general el ejecutivo federal entonces pues evidentemente son varios componentes son varios retos Carmen Rosa decía comentaba al principio cómo podemos garantizar por ejemplo el camino expedito bueno ese es uno de tantos retos que genera por supuesto este tipo de compromiso que asume el Estado mexicano nosotros ya estamos consolidando precisamente los cuatro o tres de los cuatro componentes que acabo de comentar insisto el tema presupuestal rebasa a nuestra competencia pero bueno estamos trabajando justamente para acelerar y darle un cumplimiento un camino expedito de conformidad por cierto con el artículo 31 de la convención para el cumplimiento de esos compromisos que asume el Estado mexicano muchas gracias marcos muchas gracias por tu participación ahora vamos a intentar conectar a marta no sé si nos escucha a marta bienvenida marta mucho gusto marta integrante del movimiento nacional por nuestros desaparecidos muy buenas días muchísimas gracias por por invitarnos pues para quienes no me conocen sí yo fui desaparecida en 1977 junto con mi esposo que fue ejecutado extrajudicialmente en instalaciones de la Sedena de aquí de Sinaloa y pues desde entonces andamos en esta lucha hemos en varias instituciones instancias nacionales e internacionales y hasta la fecha no hemos tenido justicia sí antes que nada pues ahorita la voz que se me permite a través de este medio es la voz de las familias efectivamente las familias tenemos amplias expectativas con con este con este mecanismo con estas nuevas obligaciones que supuestamente debe de tener México que pero pues que el triste y lamentablemente las expectativas en Naciones Unidas son fabulosas pero para para los familiares pues habría que ver que realmente México cumpla con las obligaciones se le dé seguimiento y cumplimiento me llamó mucho la atención la participación de Marcos Moreno de la Secretaría de de Gobernación donde menciona que hay un rezago no no hay un rezago ahí yo creo que estamos en cero todavía las instituciones aquí en México puesto que no ha habido gran avance pero bueno esperemos que ahora que que México verdad ya finalmente hay un decreto después de más de 60 años de lucha por las desapariciones forzadas aquí en México creo yo que es el es un buen avance y claro que las familias tenemos grandes expectativas en esta en esta nueva decreto que se dan y pues comentar también que los procesos que se han seguido por parte de las familias han sido procesos donde afortunadamente hemos tenido acompañamiento de organizaciones no gubernamentales principalmente para poder nosotros hasta conocer de estas de estas instancias conocer también de del avance que se está teniendo en el tema de los de los de los derechos no únicamente en la búsqueda de los desaparecidos sino en otras muchas más que vienen de la mano esperemos que las expectativas que nosotros tenemos realmente sirvan porque bueno aquí se menciona el documento mismo de Naciones Unidas que el Estado mexicano ya se les ha enviado trescientos cinco hay trescientos cincuenta y siete casos que todavía no hay avance esperemos que que haya avance no únicamente en esos trescientos cincuenta y siete casos sino en en los más de setenta y cinco mil casos que a nivel nacional tenemos documentados porque hay que tomar muy en cuenta que no únicamente son los los documentados sino que también muchísimos de ellos no son documentales documentados incluso no únicamente no son documentados sino que ni siquiera son este denunciados ¿por qué? pues porque las familias les hace falta conocimiento les hace falta orientación y principalmente por el miedo por el miedo el miedo a pues a un estado de que lamentablemente todavía existen muchísima corrupción y que el avance en el tema de las investigaciones de las desapariciones están prácticamente detenidas en cada uno de los estados comentaban también de que tenemos crisis crisis forense tenemos no nada más crisis forense tenemos crisis de desapariciones crisis de violencia de graves violaciones a los derechos humanos comentaba ahorita la doctora Carla Quintana sobre la crisis forense les comento que aquí en Sinaloa se han hecho incluso algunas investigaciones periodísticas y con fotografías donde los cuerpos muchas de las veces están tirados en 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 la tierra afuera del edificio donde pues los fuertes olores se perciben a kilómetros de distancia pues esperemos que hagamos algún tipo de presión conjunta para que México realmente verdad este acate acate lo que Naciones Unidas dice en lo particular quisiera comentar sobre el artículo 35 del comité ya que este artículo menciona que la competencia del comité solo se extiende a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con posteridad a la fecha de entrada en vigor y obviamente pues a todos los que tenemos familiares y que o que fuimos víctimas y que pues muchos tenemos todavía familiares desaparecidos pues nosotros tenemos queremos saber de qué manera podemos también ser tomados en cuentas participar y poder denunciar quisiéramos que se establezca una cláusula donde puedan entrar estos casos sí porque yo pienso que mientras México tiene una gran deuda una gran deuda no únicamente en el tema de las desapariciones sino en las graves violaciones a los derechos humanos y que todavía no se ha resuelto no hay casos aquí en México de la mal llamada guerra sucia donde pues donde haya mínimo castigo a los culpables justicia no la tenemos entonces para nosotros este este esta nueva oportunidad que hay dentro del comité contra desapariciones forzadas aquí de Naciones Unidas sí nos abre una gran expectativa muchas gracias Marta muchas gracias por tu intervención bien pues agradezco la participación de todas y todos ustedes no sé si me estás escuchando si está escuchando sí muy bien quisiera simplemente en nombre de ideas y de de las organizaciones que acompañamos casos plantear algunos puntos de vista creo que el primero de ellos tiene que ver con reconocer la actual administración la la voluntad de aceptar la competencia del comité no es algo nuevo llevábamos muchos años insistiendo en el sexenio anterior lo planteamos y siempre hubo una serie de observaciones que no eran entendidas o no eran comprendidas en términos del porqué y cuáles eran las razones para no aceptar la competencia creo que ha sido una exigencia y una lucha muy importante de las familias y de las organizaciones en intentar realizar un ejercicio pedagógico por funcionarios públicos que manifestaban su oposición sobre la base de un tema central y es que no queremos colapsar el sistema de Naciones Unidas que básicamente se manifestó que estaríamos en la posibilidad de realizar o de colapsar el sistema de Naciones Unidas con la cantidad de casos que se podrían presentar por un lado surge lo que plantea Marta y es la competencia ratione temporis en razón del tiempo que es muy importante la convención tiene una cláusula concreta de establecer en qué momento y qué casos entrarían bajo la competencia del comité y la presencia de dos de las expertas allí ahorita en la segunda ronda nos ayudaría a precisar esto sobre todo las observaciones que han hecho en qué momento se empezaría a conocer los casos que el comité podría tener bajo su discusión evidentemente como también plantea Marta tenemos una deuda histórica en lo que se definió la guerra atusia en México sin embargo sí vale la pena mencionar que esos casos de acuerdo a lo que está planteado hoy no entrarían en la competencia y no entrarían porque se supone que así lo dice la convención pero sí es importante destacar que algunas organizaciones en concreto ideas y algunas otras organizaciones hemos encontrado la puerta del litigio para que otros casos como estos puedan ser vigilados y revisados por órganos de tratados de Naciones Unidas si esto tiene una explicación importante y es que nos hemos enfocado en el sistema interamericano y el sistema interamericano de protección con todos los beneficios las bondades que tiene con la jurisprudencia importantísima y las sentencias de la corte tan avanzadas que existen en concreto para México tenemos casos tan importantes como el caso Rosendo Radilla Pacheco y en materia de género violencia contra las mujeres el caso Campo Algodonero casos mundialmente conocidos por el desarrollo jurisprudencial el sistema interamericano está en crisis y lo estamos viendo recientemente con el debate con la elección de su secretario ejecutivo y hay una crisis que impide que los casos avancen y progresen de manera rápida es por eso que creemos que los órganos de Naciones Unidas tienen mucha mayor celeridad y mucha mayor capacidad de responder a las demandas de acceso a la justicia de las respecto a posibilidades de presentar comunicaciones individuales es interesante que solo hay un caso del comité y eso nos abre la puerta una vez que hayamos precisamente como Ana plantea agotado los recursos de la jurisdicción interna hayamos realizado ese procedimiento poder litigar y presentar comunicaciones porque creemos que sería y va a ser mucho más expedito el planteamiento de las comunicaciones pero aquí hay un reto también para el comité y nosotros por ejemplo hemos venido señalando que en México existe un patrón generalizado y sistemático de violaciones graves a derechos humanos y que existe una situación sistemática de desapariciones forzadas en algunos estados por ejemplo Nayarit donde recientemente el comité precisamente estableció 40 39 casos de acciones urgentes donde se demostró la participación de agentes del estado o como el caso de igual a las acciones urgentes que IREAS acompaña y que tenemos hoy en estudio del comité entonces ahí hay un reto para el comité la necesidad y eso creo que es un estándar importante que el comité analice la sistematicidad de las desapariciones en México un tema también importante que queremos poner sobre la mesa es la posibilidad que tiene el comité de presentar ante la asamblea general en su momento situaciones graves como las que están sucediendo en México claro tiene que ver con las funciones y facultades que la convención les establece y es la posibilidad de presentar ante la asamblea situaciones de este tipo y es lo que la convención establece y en ese sentido por qué razón hoy México es el país que más casos de acciones urgentes tiene y eso es un tema interesante por un lado pues evidentemente la ausencia de justicia en nuestro país la impunidad que ya se señalaba por la falta de investigación segundo las familias aquí en el chat y siempre nos han insistido y nosotros lo hemos comprobado como abogados que acompañamos a las víctimas es la dificultad de presentar denuncias y sobre todo la necesidad de que las familias tengan seguridad y certeza de quien recibe las denuncias y hay estados hoy en el país insisto nuevamente en Nayarit algunos estados como Sinaloa Atamaulipas Veracruz etcétera donde no hay confianza en las instituciones de administración de justicia por los altísimos niveles de corrupción de penetración institucional de la delincuencia organizada y entonces las familias no pueden presentar las denuncias por la desaparición de personas y entonces el sistema federal se encuentra colapsado en términos de lo que ha dicho la Fiscalía General de la República tenemos que entender esa situación para poder también pensar que frente al tema de agotar recursos internos para presentar comunicaciones a los órganos internacionales vamos a tener que avanzar en la necesidad de demostrar que las autoridades no están actuando de manera efectiva porque existen criterios al interior de México de corrupción institucional que ponen en riesgo a las familias y que a pesar de que pueden denunciar el Estado no está haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad de estas personas y un tema importante también que nosotros creemos que el Comité debe entender y asumir en este proceso es lo que establece la propia convención en su artículo 28 y es que el Comité tiene que coordinarse con otros órganos de Naciones Unidas ya Ana señalaba los otros órganos y los tres casos que Ideas está litigando ante el Comité de Derechos Humanos son ejemplo importante de varias cosas primero de la dificultad que hemos tenido a nivel interno para un cumplimiento efectivo de estas decisiones efectivamente con la Secretaría de Gobernación hemos logrado impulsar algunas agendas y también con la Comisión Nacional de Búsqueda sin embargo están ausentes de la obligación del cumplimiento las entidades federativas las fiscalías de los estados no avanzan ni entienden la obligación que se tendría en cumplir una decisión internacional y de manera muy sorpresiva la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hoy se ha negado insistentemente en asumir la reparación del daño y en asumir la obligatoriedad que tienen estas decisiones y esto es muy importante que lo denunciemos públicamente porque no podemos entender cómo una institución encargada precisamente de atender a las víctimas hoy haya manifestado su negativa a reconocer la obligación que tienen de cumplir y la Ley General de Víctimas así lo señala de manera pues que estamos en una discusión muy interesante en México y creo que la aceptación de la competencia nos abre posibilidades también para un tema que hoy se está discutiendo y que Carla ya mencionó y es el debate que tenemos en un amparo que Ideas está litigando junto con un abogado particular ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un amparo en el que se está discutiendo si las acciones urgentes que ordena Naciones Unidas son vinculantes y obligatorias no queremos adelantar todavía qué posición va a dar la Suprema Corte porque no la conocemos pero sí queremos informarles que en unas semanas se va a empezar el debate en la Suprema Corte la decisión que tome la Suprema Corte va a ser crucial para impulsar la discusión de todos quienes estamos involucrados en el uso del derecho internacional ya tenemos varios amigos curie como ya la CNB manifestó y algunas otras instituciones federales lo han hecho y varias organizaciones internacionales han creado a micus curie y los pondremos y daremos a conocer en un micrositio la semana próxima se abre un debate sumamente importante porque el propio comité ha señalado que las acciones urgentes de búsqueda de personas desaparecidas son obligatorias son vinculantes y ayer en el debate que tuvieron con el grupo de trabajo desapariciones forzadas el presidente del comité señaló la importancia que se tiene de avanzar en este sentido en el cumplimiento de las decisiones de manera pues que estamos en la expectativa las familias han puesto una expectativa crucial fundamental pero si hacemos un llamado a la secretaría de gobernación evidentemente para que puedan aumentar sus esfuerzos de cara al cumplimiento efectivo de las decisiones de las acciones urgentes y una política de estado mexicano que permita efectivamente construir lineamientos en este sentido porque tampoco existen nos parece también que los órganos de las unidas han respondido de forma efectiva nosotros hemos usado el sistema de naciones unidas los tres casos ante el comité de derechos humanos son ejemplo de ello y los que ya se mencionaron en diferentes órganos de naciones unidas pero también las 400 acciones urgentes que el comité está señalando son muy importantes porque ponen el acento sobre la situación de crisis y de riesgo que se está dando en estos momentos en México y en tema de la situación de desaparición de personas voy a dejar allí por parte de ideas y de la presentación que nosotros haríamos manifestar esta posición y me permitiré ahora si están de acuerdo en realizar algunas preguntas para algunas de ustedes y es algunas de ellas por ejemplo vamos a ver las voy a mencionar no sé si alguien podría tener información del gobierno federal Marcos no sé si cuando se está pensando depositar el instrumento en Nueva York si estamos todavía avanzando en este sentido ya lo ha planteado Carmen lo ha planteado Ana me imagino que es un tema de la Cancillería la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos a la espera de que se deposite el instrumento cuando debe depositarse esa es una pregunta si tenemos alguna información en ese sentido Marcos gracias Carlos explico rápidamente el procedimiento una vez que se ha publicado el decreto de aprobación en el diario oficial esto todavía no sucede recordemos que el primero de de septiembre el Senado ya por unanimidad aprueba justamente este decreto una vez que sea publicado en el diario oficial entonces el ejecutivo federal va a elaborar una declaración de reconocimiento para su posterior depósito ahí sí ante la Secretaría General de las Naciones Unidas no podríamos dar en estos momentos un lapso pero generalmente transcurre seis meses entre entre la digamos el la publicación en el diario oficial y el depósito ¿no? estoy siendo o utilizando un margen conservador pero vamos porque no hay un plazo todavía ¿no? y una vez que ya se deposita el instrumento ante la Secretaría General de Naciones Unidas entonces se publica ya nuevamente en el diario oficial el decreto de promulgación y ya con ello de manera oficial el Estado mexicano entra como parte de la de la competencia ante ese comité para las colegas del comité Carmen o Ana quien quien desee contestar es si ustedes creen que actualmente podría estar preparado el comité para lidiar con una andanada potencial lo cual no se ha dado de comunicaciones individuales en casos de México ¿hay un rezago actualmente o el comité estaría preparado para eso? lo pregunta Rafael Heredia teniendo en cuenta que hasta ahora se han recibido muy pocas comunicaciones individuales ¿qué opinan al respecto tanto Carmen como Ana por favor? Sí actualmente no existe un rezago no existe a diferencia de otros comités que tienen un número muy importante de casos pendientes el comité contra la desaparición forzada está listo para considerar de forma expedita tan pronto como esté procesalmente listo un caso sabiendo que desde el momento en que se presenta tiene que transcurrir unos plazos que eran los que mencionaba de respuesta del Estado y de comentarios finales de los autores lo que nos lleva inevitablemente a casi un plazo de un año para que se pudiera pronunciar el comité sin embargo no hay retraso en absoluto en la medida en que estuviera listo el caso se podría poner a examen perfecto muchas gracias no sé si Carmen quisiera intervenir o esperamos otra pregunta vale muy bien otra pregunta para la oficina de Naciones Unidas en México Daniel ¿qué seguimiento le está dando la oficina del alto comisionado a las acciones urgentes que emite el comité y una familia de Nayarit está recordando que recientemente el comité emitió 39 acciones urgentes y que les gustaría recibir una visita de la oficina de Nayarit porque se está viviendo una grave crisis de desapariciones forzadas allí y también le hago la invitación a Carla y a a Marcos para que se pueda coordinar una visita que las familias están pidiendo insistentemente una visita de Nayarit ante la situación que se está dando precisamente en atención a las acciones urgentes que acaba de emitir el comité Daniel por favor Sí en relación con las acciones urgentes hay que tener en cuenta que es un procedimiento del comité hacia el estado donde también se envía copia de la acción urgente a las peticionarias o los peticionarios en este caso a las familias o a sus representantes entonces la oficina como tal en este caso desde la sede en Ginebra hace el apoyo al comité pero son las expertas y expertos del comité quienes emiten las acciones urgentes en ese sentido la oficina no es en sí misma parte del procedimiento y lo que más bien hemos estado haciendo porque repito no somos parte del procedimiento es uno ofrecer información sobre el uso del procedimiento para facilitar que cualquier persona ya esté de manera individual o ya esté de forma colectiva digo ahora este paquete de 39 acciones que mencionan desde el caso de Nayarit que ha tenido el acompañamiento de ideas y no estoy equivocado pero también en el mismo estado de Nayarit o en otros estados ha habido acciones urgentes que las propias familias han solicitado con el asesoramiento que se les ha dado desde la oficina entonces una es esa dar a conocer e intentar explicar cuál es el procedimiento otra es asesorar a las propias familias sobre qué uso pueden dar a esto porque una de las ventajas del procedimiento de acciones urgentes es precisamente el que los peticionarios o peticionarias reciban una copia y tengan de manera inmediata el acceso a esta información no es el caso en estos momentos pero en otros momentos si hemos visto como una comunicación entregada en Ginebra a la representación permanente de un estado podía tardar semanas en llegar hacia la autoridad relevante en un estado en particular entonces en este caso al tenerlo las familias de manera inmediata o sus representantes facilita que haya una actuación también por parte de las familias entonces ese segundo punto de asesoría o de trabajo con las familias de qué pueden hacer con este instrumento en tercer lugar la asesoría a autoridades diversas autoridades nos han buscado digo de repente les llega una notificación de una acción urgente y literal nos han buscado autoridades para decir ¿qué es esto? ¿qué significa esto? ¿qué tengo que hacer con esto? entonces pues trabajamos también con las autoridades en esa parte de asistencia técnica para intentar que se implementen de manera efectiva otro cuarto punto que trabajamos ha sido con la apertura de la Comisión Nacional de Búsqueda en explorar vías con el equipo de Carla de cómo podrían atenderse y de cuáles podrían ser las vías para garantizar que todas las autoridades cumplan con su obligación en relación con la búsqueda de las personas utilizando para ello las acciones urgentes como una herramienta útil de búsqueda un quinto punto que hacemos en relación con las acciones urgentes ha sido no tanto en los casos individuales sino en la generación de procesos y ahí por ejemplo en el caso de la elaboración del protocolo homologado de búsqueda que ha liderado la Comisión Nacional de Búsqueda también hicimos insumos tanto en reuniones individuales como insumos por escrito en relación a cómo podían o ideas de cómo podía gestionarse la búsqueda efectiva de aquellos casos que tienen acciones urgentes y otro punto es la asesoría al Poder Judicial como ha habido litigios al respecto que ya se estaba mencionando ahora mismo que está llevando ideas hemos recibido consultas en particular por ejemplo de tribunales de órganos judiciales precisamente de nuevo diciéndonos oigan cuéntenme bien esta parte de qué es una acción urgente qué supone qué obligaciones se derivan etcétera y en ese sentido de la asistencia técnica que prestamos a todos los poderes del Estado pues también hemos trabajado con poderes judiciales estas serían algunas de las cosas que hacemos en relación con las acciones urgentes sabiendo que de nuevo que la oficina no es en sí mismo el órgano hay que recordar eso que las y los integrantes de los comités son expertos y expertas independientes no son trabajadores ni trabajadoras de Naciones Unidas a diferencia de lo que Ana y yo sino que desde su calidad independiente donde nadie les vamos a decir lo que tienen que hacer actúan y ahí Carmen Rosa nos puede hablar mucho más pero lo que intentamos es como ese instrumento que tiene un gran potencial porque es muy rápido creo que hay que destacar eso el compromiso tanto del comité como de la secretaría del comité de sacar cuanto antes las notificaciones podemos convertirlo en instrumentos útiles para las familias al final dependemos de las autoridades y este es un punto que es muy importante y es que es importante destacar no solo sobre acciones urgentes México es un Estado federal y eso implica que todas las autoridades también las de los Estados están obligadas yo sé que muchas veces miramos hacia la Federación y hay muchas razones para ello y agradecer por la presencia de Carla de Marcos pero al final no se va a solucionar la temática de desapariciones en México si no hay un verdadero compromiso y participación también de los Estados y de los municipios y en ese sentido una parte importante del trabajo tanto con acciones urgentes como con otros instrumentos ha tenido que centrarse en los Estados y pues ir uno por uno 32 Estados ustedes saben que es bastante bastante trabajo para que sí puedan cumplir para que sí cumplan con sus obligaciones al respecto porque si no no solo lo que mencionabas Juan Carlos de que no no se trata de saturar el sistema de Naciones Unidas sino tampoco se trata de saturar ninguno de las cadenas de acciones que deben de tomarse por autoridades nacionales sino de lograr que todas las autoridades incluyendo repito las estatales sabiendo y reconociendo la falta de confianza que existe la falta de capacidad que existe pero tenemos que trabajar para superar eso y un poco eso es algunas de las cosas que hacemos en relación con las acciones urgentes y sí ahí digo hago un paréntesis me salgo o sea la oficina tiene trabajo en procesos estatales en diferentes estados del país como Coahuila etc no tienen todos porque no tenemos la capacidad de ello pero más allá de eso es porque muchas veces no existe suficientes condiciones para trabajar con las autoridades a nivel estatal y a veces lo que tenemos es que ir buscando en qué momento eso surge y hay estados no voy a dar los nombres pero hay estados donde no hemos tenido durante años hemos buscado hasta reuniones con gobernadores con secretarios de gobierno para impulsar la temática de desapariciones no lo logramos y de repente a raíz por ejemplo de un contexto particular de un caso particular logramos que sí haya esa voluntad y empezamos a entrar a trabajar con ese estado para que cumpla con sus obligaciones no solo en ese caso sino en todos los demás casos que existen en ese estado y eso creo que es también importante saber que a veces no no hemos logrado a pesar de que se haya intentado una recepción positiva por parte de algunos estados pero seguimos insistiendo e intentándolo para poder precisamente empujar muchas gracias muchas gracias daniel muchas gracias nos quedan 15 minutos vamos a terminar en 15 minutos para hay una pregunta para carmen rosa y otra para carla también carmen rosa cuál ha sido la posición que ha tenido el comité respecto de la obligatoriedad de las de las acciones urgentes y qué qué mecanismos podría tomar el comité para insistir en la obligación que se tienen de cumplir las decisiones tanto de este comité como de los órganos de tratados como el comité de derechos humanos en atención a la articulación que debe existir respecto al artículo 28 que tienen que ver con casos también de desaparición gracias carmen bueno muchas gracias ya tú también juan carlos lo había señalado y el día de ayer en la discusión y el diálogo que tuvimos con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias y el diálogo con el comité y con las organizaciones esta pregunta volvió a surgir y quisiera destacar que en tanto y en cuanto todas las observaciones que se desarrollan en el marco de las acciones urgentes que están dirigidas al estado para prevenir las desapariciones pero sobre todo para evitar la impunidad son de obligación de los estados y por eso saludo la presentación que ha señalado Carla Quintana de la Micus Curi para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al respecto esperaríamos y tenemos la confianza que ojalá el amparo sea resuelto de una manera clara concreta de manera tal que el estado también asuma su responsabilidad frente a las obligaciones que ha adquirido a través de la ratificación de la convención creo que a mí y para todos los miembros del comité no nos cabe ninguna duda respecto de cómo estas recomendaciones dirigidas a los estados para por ejemplo coordinar la búsqueda con la investigación para evitar la participación de agentes estatales que pudieran estar involucrados en la propia investigación participen en el desarrollo de la misma como uno de los elementos y otros que ya he señalado al inicio de mi intervención puedan ser de alguna manera no considerados como aquella vía que ayuda y contribuye a que el estado pueda superar primero la situación de indefensión que pueden haber y que tienen muchas de las víctimas o los familiares de las víctimas y en segundo lugar para ayudar y apoyar al estado para que organice su aparato estatal de manera tal que haga realidad aquellas obligaciones que están dentro de la convención pero quisiera muy rápidamente sobre todo señalar que hay un elemento fundamental y es el diálogo el diálogo que se llevó a cabo cuando en el año 2015 México presenta su informe inicial en el 2018 el seguimiento y el diálogo en el marco del artículo 29.4 y ahora pendientes de la visita que creo que podría abrir un abanico de posibilidades para apoyar muchas de las acciones que se han señalado y se están llevando a cabo felicito la aprobación del protocolo homologado de búsqueda porque es una herramienta muy importante pero las herramientas en sí mismo no solucionan los problemas en tanto y en cuanto las autoridades no las asuman como propias en segundo lugar no existe una voluntad política para hacer la realidad en tercer lugar no existan los recursos necesarios para hacer que todo el aparataje funcione y en cuarto lugar si no hay una formación una una capacitación a todas las autoridades nacionales que penetre a todos los responsables y que digan bueno esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que cumplirlo sabemos que 75 mil casi 400 personas desaparecidas son un mundo pero en ese mundo hay que también saber priorizar qué es lo que queremos cómo lo vamos a hacer cómo vamos a trabajar en conjunto porque la Comisión Nacional de Búsqueda frente a este inmenso número tiene un gran desafío y por lo tanto el desafío también está que desde el Estado mismo de las autoridades estatales de las 32 entidades estatales que acompañan todo este proceso colaboren de manera efectiva eficiente y sobre todo rápida para que la búsqueda no termine siendo solo de la Fiscalía o termine siendo solo de la Comisión Nacional de Búsqueda sino que exista un engarce una articulación que nos permita saber que se está avanzando número uno número dos que las víctimas sienten que hay una respuesta efectiva a sus reclamos a sus peticiones de verdad justicia de reparación ya lo dije una vez y lo voy a repetir siempre búsqueda sin justicia es impunidad y justicia sin búsqueda es inhumanidad o sea que este es un elemento que no podemos dejar de tener por fuera todas las acciones que vayan en pro de dar cumplimiento y hacer efectivo el derecho de las víctimas siempre será bien vista siempre será bien tomada en cuenta esperamos que pronto superada la crisis de la pandemia se pueda de parte del gobierno de México abrirnos las puertas para esa visita que ya fue señalada a la a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese encuentro que tuvo con el señor presidente pero hay que concretar y estas acciones se miden en la medida en que hay respuestas reales y efectivas a esas posibilidades muchas gracias a todos los que han participado por la riqueza de sus aportes porque eso contribuye desde las víctimas que también nos han acompañado a poder caminar pero caminar hacia el éxito eso es lo que queremos muchas gracias excelente Carmen Rosa muchas gracias y levantas un tema muy importante en las familias que es la insistencia en la aceptación de la visita que desde 2015 el comité ha estado solicitando y lo dejamos después para la respuesta y reflexión del gobierno federal a efecto de atender esa solicitud que el comité ha hecho quisiera pedirle a Ana y a Carla que puedan responder la siguiente pregunta Ana los principios rectores que emitió el comité recientemente hacen encapié en la coordinación que debe existir entre búsqueda e investigación entonces en general cómo se debe trabajar esa articulación y como lo señala Carmen entre la búsqueda y la investigación que ha desarrollado el comité en este sentido y para Carla en concreto cuáles serían entonces comisionadas los retos que enfrenta la comunicación coordinación intercambio y formación con la fiscalía general de la república y las fiscalías para aplicar estos principios rectores entre búsqueda e investigación entonces serían como la misma pregunta con un énfasis desde la jurisprudencia y el desarrollo del comité y la otra hacia la fiscalía a nivel interno muchas gracias Ana por favor gracias Juan Carlos de hecho tenía una lista de cuestiones que habían salido hasta ahora pendientes de resolver también sobre el tema temporal sobre las preguntas del caso de Nayarit si se podrían llevar al comité o no si me permites voy a hacer una pincelada sobre alguna de estas que son pertinentes para este mecanismo también en el caso en que de Nayarit en que se han entregado los restos y dicen que ya no podrían plantear una acción imagino que están hablando de una acción urgente que sería para la búsqueda de la persona desaparecida si podrían sin embargo plantear una acción individual ante el comité porque por el hecho de la investigación si es que no se ha investigado lo sucedido la desaparición y la muerte luego el tema temporal se preguntaba si se pueden conocer casos anteriores a 2020 hablaba de que los comités habían entendido de que es a partir del momento en que se reconoce la competencia del comité que se examina posibles violaciones de la convención sin embargo claro los actos que se estaría mirando es por ejemplo la falta de búsqueda la falta de investigación y estarían íntimamente relacionados con la desaparición ocurrida anteriormente que podría ser desde 2010 cuanto menos entonces obviamente cualquier desaparición ocurrida desde 2010 y cuya falta de búsqueda o de investigación cuya negligencia en estas obligaciones perdura más allá del reconocimiento de la competencia se podría caer dentro del ámbito temporal del comité en ese sentido luego se mencionó que la desconfianza en las instituciones estatales por la corrupción y Daniel mencionaba que la obligación del cumplimiento de la convención no solamente para las autoridades federales en los casos federales sino también para las estatales y yo diría también al revés también se aplica el incumplimiento por parte de las entidades estatales conlleva la responsabilidad internacional del estado en su conjunto es decir estados federales no se pueden escudar en su estructura federal para justificar la falta de cumplimiento entonces también tienen un rol ahí que cumplir y también solo mencionar en cuanto a los tiempos para lo en esta región que se conoce mejor el sistema interamericano y se usa menos el internacional o el universal a excepción de ideas pues mencionar que por ejemplo el plazo de seis meses desde agotamiento de recursos internos no juega aquí no existe este plazo entonces es algo a tener en cuenta y también la resolución que es mucho más rápida en particular para este comité que no tiene casos pendientes para considerar y luego me preguntaba sobre la coordinación entre la búsqueda e investigación Juan Carlos Sí, a partir de los principios Ana de los principios Sí el comité en sus acciones urgentes ha venido ya sistemáticamente incluyendo esa referencia que mencionaba Carmen Rosa de la necesidad de coordinar los procesos de búsqueda e investigación y que los procesos de investigación se nutran de la información relativa a la búsqueda y eso lo ha venido incluyendo sistemáticamente en las notas que envía sobre las acciones urgentes y me permito también porque se preguntó mucho acerca del seguimiento el seguimiento también que se da desde el comité no es solamente una nota que se manda sino que es un diálogo permanente con el Estado a través de notas de seguimiento de cada una de las acciones urgentes que registra hasta que se encuentra la persona desaparecida es decir no se cierran los casos sino que sigue el diálogo permanente a través de notas permanentes y además esa información se incluye en los informes de acciones urgentes que son informes públicos Ana muchas gracias por favor Carla en este proceso de articulación entre búsqueda e investigación retomando la frase ya la vamos a destacar de Carmen Rosa muy muy pues reiterar bueno antes antes de contestar esto de búsqueda de investigación si recordar lo que lo que ya establecía Marco y la propia Ana que acaba acaba de destacar pues evidentemente el Estado mexicano responde como uno a nosotros nos queda muy claro que quien responde ante el comité es el Estado mexicano sin distinguir si es la Fiscalía Local la Fiscalía General la Comisión Nacional la Comisión Estatal la Policía Ministerial nos queda muy claro si es muy importante a nivel interno para poder dar mejor una respuesta mejor ante pues las instituciones internacionales establecer las responsabilidades internas y como nos tenemos que coordinar por eso la importancia del protocolo para evitar lo que muchas familias dicen en lo cotidiano porque lo han vivido y lo han reiterado aquí pues estarse aventando la bolita no me toca a mí le toca al de al lado le toca al de al lado evidentemente nos toca a todos como Estado mexicano y la coordinación es lo más lo más importante y la más y lo más y el reto probablemente más grande en un Estado federal que como bien decía Ana los Estados no pueden alegar cuestiones de derecho interno para no cumplir o cumplir a medias a nivel internacional pero efectivamente es una complicación y es una complicación mayor y ahí voy enlazándola con la pregunta de Juan Carlos cuando el propio sistema federal divide competencias en relación con violaciones graves a derechos humanos y es algo que tenemos que repensar como mexicanos y que por supuesto toca fibras muy profundas del constitucionalismo mexicano como es la federación y es un debate que tenemos que dar específicamente en violaciones graves a derechos humanos porque las familias saben aquí perfectamente las consecuencias de los fueros locales y los fueros federales y la atención federal la atención local la implicación de distinción de trato de distinción que implica en la práctica y que eso tenemos que repensarlo específicamente yo diría en casos de violaciones graves a derechos humanos lo tenemos que pensar desde el constitucionalismo mexicano eso por un lado y ahí me lleva a la respuesta a la pregunta que hace Juan Carlos la importancia y la centralidad del derecho a toda persona a ser buscada parecería ser una obsesión tal vez de parte de la Comisión Nacional de Búsqueda estar repitiendo esto pero tiene implicaciones jurídicas y políticas muy importantes si subsumimos si metemos la búsqueda dentro de la investigación le estamos quitando la importancia que tiene una búsqueda per se independientemente del que se tiene que seguir la investigación de manera paralela ya lo decía Carmen y creo que es muy importante de nada nos va a servir impulsar una investigación si no se encuentra la persona y de nada nos va a servir encontrar a la persona si no se impulsa la investigación no puede haber verdad sin justicia ni justicia sin verdad entonces tenemos que darle la importancia y la centralidad a ambos derechos tanto encontrar a la persona desaparecida como juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de de los de los hechos entonces esto esto es muy importante recordar que bueno evidentemente la la herramienta de llegar al al comité de aceptar la competencia del comité es sumamente importante hablando hablando de de verdad de verdad y justicia pero no es una obligación adicional de lo que las autoridades mexicanas ya estamos obligadas de hacer constitucionalmente hablando por el artículo primero constitucional es una reiteración de algo que ya tenemos que hacer y algo que no hicimos como autoridades y por lo tanto llega a un sistema internacional como debe ser si no se resolvió a nivel a nivel nacional ¿no? ahí yo diría pondría eso reiterar lo de las acciones urgentes ya puse en el chat de facebook el amicus que presentamos desde la comisión nacional exponiendo nuestra posición sobre la obligatoriedad de las acciones urgentes el propio protocolo construido con las con las familias de personas desaparecidas establece que nosotros somos y leo esto el párrafo 552 del protocolo la comisión nacional de búsqueda es la autoridad responsable de dar seguimiento y cumplir de manera coordinada con las demás autoridades competentes las determinaciones que en materia de búsqueda de personas desaparecidas emitan los órganos internacionales de derechos humanos entre ellas las recomendaciones dictámenes opiniones decisiones observaciones finales informes de fondo fallos y las sentencias internacionales así como las acciones urgentes y las medidas cautelares o provisionales y hay un capítulo específico sobre sobreseguimiento de las determinaciones internacionales y finalmente ante la pregunta que me hacen sobre los retos en materia de que tenemos con las diferentes instituciones la Fiscalía General de la República es solamente una de ellas recordemos que somos un sistema nacional de búsqueda pues creo que el fundamento de la discusión o la base de la discusión justamente está en este derecho de toda persona a ser buscada y en que no se nos vea a las comisiones de búsqueda como auxiliares no somos auxiliares somos instituciones primarias que tenemos el mismo rango digamos de importancia para la búsqueda y la investigación de las personas desaparecidas evidentemente una de las discusiones más importantes que se tienen en México y insisto no es una no es un secreto las familias lo conocen bien es cómo debemos de colaborar entre comisiones y fiscalías no olvidemos que las comisiones de búsqueda existimos en el mundo en los pocos países en que existimos existimos por una falencia en la procuración de justicia esto es así en México y en el mundo ante una falencia de procuración de justicia se crean las comisiones de búsqueda en ese sentido tenemos entonces que preguntarnos cómo de manera coordinada vamos a hacer la búsqueda y la investigación insistiendo que hay cosas dentro de la investigación que son búsqueda la búsqueda de identificación humana identificar a una persona cuyo cuerpo no haya sido identificado es un tipo de búsqueda también aunque esté también dentro de la dentro de la investigación y nosotros buscando también tenemos elementos de prueba que pueden aportar a la investigación otro tema también que es muy importante y que tenemos pendiente en México dentro de la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas son y es algo que está también en la mesa en discusión los beneficios por colaboración sabemos que y también porque hacían una pregunta aquí familiares en el chat es cómo se puede sabemos que mucha gente que está detenida y está siendo procesada no necesariamente por desaparición forzada o por particulares sino por cualquier otro delito como portación de arma de uso exclusivo del ejército delitos contra la salud pueden tener información sobre las personas desaparecidas y sin embargo no existe en México un sistema digamos consistente que nos permita a las autoridades ofrecer beneficios por colaboración que no es amnistía ojo ofrecer diferentes beneficios que Carmen Rosa conoce muy bien del Perú en Colombia en otros estados se han dado en Brasil para recibir información obviamente que sea comprobada que nos permita dar con el paradero de las víctimas y esto tendríamos que repensarlo en México no solo incluso para las fiscalías sino también para las comisiones de búsqueda para poder tener mayores herramientas para ello y finalmente con la pregunta específica de Nayarit desde la Comisión Nacional de Búsqueda estamos presentes constantemente en Nayarit trabajando con la comisión local incluso la próxima semana estaremos ahí y específicamente en el caso de las 39 acciones urgentes tenemos pendiente una reunión con los representantes del caso para empezar a coordinar las acciones relativas yo con esto la dejaría Carla gracias muchas gracias para ir cerrando quisiera darle la palabra a Marta Alicia si tienes alguna intervención y Marcos hay alguna pregunta que te quisiera hacer al respecto no sé Marta si quieres hacer algún mensaje de cierre por favor tu micrófono no se no se escucha Marta ya ok perdón yo insisto con lo del artículo 35 del comité o sea nosotros vamos a tener el derecho las víctimas y familiares de víctimas de la mal llamada guerra sucia vamos a tener derecho a poder tener acceso a la a este a esta apertura que se está dando en en la organización nacional de derecho de en ONU vamos a tener derecho a presentar nuestras nuestras quejas gracias Marta sobre el tema de la competencia que explicación podríamos dar y el debate sobre la continuidad de la desaparición como delito continuo quizás el comité de derechos humanos podría tener mayor posibilidad sin duda el comité de derechos humanos puede considerar este tipo de casos eso no hay ninguna duda siempre que se puede vincular que luego como decía haya después de la entrada en vigor del protocolo facultativo del pacto de derechos civiles y políticos hay alguna actividad imputable al estado por falta de investigación por ejemplo lo cual lo ataría a una violación anterior ya que ellos no tienen una cláusula equivalente al artículo 35 de la convención entonces el comité de derechos humanos si puede tratar violaciones incluso desapariciones incluso históricas que se le están presentando que se remontan mucho más allá en el tiempo el comité contra la desaparición forzada tiene ese artículo 35 tiene la nota que publicó respecto a cómo considera que se interpreta ese artículo 35 respecto a las quejas individuales que solo las podría recibir desde 2010 sin embargo en el examen de informes de estado si puede cuando está conectado mirar un poco más allá en el tiempo no se ha pronunciado todavía recibiendo una queja anterior pero todo indica que esa sería la posición del comité en el sentido de que no podría recibir desapariciones cuyos hechos se hubieran iniciado en 2010 lo cual es contraintuitivo por el carácter continuado de la desaparición forzada pero así se redactó la convención Sí muchas gracias y gracias por la respuesta Marta Marcos existe la posibilidad pregunta de algunas personas de que podamos avanzar conjuntamente con el gobierno federal la comisión nacional de búsqueda el concurso de las naciones unidas de crear unos lineamientos que nos permitan dar cumplimiento efectivo a las acciones urgentes y a las decisiones de los órganos de tratados de naciones unidas me parece que no solamente existe esa posibilidad sino sería bastante encomiable de dar avance a esa iniciativa y como lo mencionaba anteriormente también a un mecanismo que como ente coordinador de los puntos internacionales pueda instar a las dependencias incluso o incluyendo a entes autónomos como las fiscalías al cumplimiento de sus obligaciones que ya fue explicado de manera exhaustiva con base en el artículo primero párrafo segundo de la constitución y que me parece que a reserva de lo que dicte la la soportal corte bueno tendría que perfilarse hacia hacia ese sentido pero por supuesto nosotros estamos precisamente dando la pauta para que podamos no solamente sobre el instrumento que señala San Carlos sino también uno ya de manera digamos interna que nos pueda dar esa facultad a gobernación a la Secretaría de Derechos Humanos y a la unidad para precisamente dar un seguimiento puntual y que las instancias incluyendo como dije entes autónomos también puedan sentirse pues ya están obligados pero al menos que tengan un puedan acoger precisamente los lineamientos y los cronogramos que se vierten en las mesas de trabajo que comentaba anteriormente sin un sin una claridad sin una rigidez de estas obligaciones va a ser muy difícil que podamos avanzar a la velocidad que que queremos y que quisiéramos frente a todo este reto que 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 tenemos y que que seguirá simplemente aumentando en el número de las entonces claramente sí por supuesto vamos a buscar fortalecer esa esa iniciativa Juan Carlos y también por otra parte el mecanismo que te acabo de comentar muchas gracias Marcos Carmen quería hacer una última intervención Carmen por favor muchísimas gracias quería compartir con ustedes no sé cómo se puede hacer la verdad me siento a ver compartir la pantalla con una con un cuadro sobre los mecanismos de búsqueda y de y sobre todo de investigación a ver se pone tú monitors no sé cómo a ver ok vamos a hacer hay aquí un elemento que quería compartir pero me parece que va a a ver compartir sí ahí ahí ya lo vi después me apareció mi pantalla completa y compartir pero no no me deja no sé por qué razón no la a ver voy a volver a tratar de entrar y y ver si voy a poder seguir esta ventana en app pestaña en chrome puede ser no creo que no lo no lo puedo hacer sino que a ver cancel bueno yo quería señalar sobre todo dos cuadros que había realizado o que he llevado a cabo en materia de búsqueda de investigación y refiriéndome sobre todo teniendo como cuenta en cuenta el párrafo el preámbulo de la convención que es prevenir las desapariciones forzadas y combatir la impunidad como en el marco de la debida inteligencia de la debida diligencia y estándares internacionales la investigación y la búsqueda son caminos que se retroalimentan y esto recae en el principio 13 de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que señala la importancia de la búsqueda debe interrelacionarse con la investigación penal lo voy a mandar por otro canal me parece ahora un poco complicado hacerlo a través de compartir pantalla pero bueno creo que es muy útil a los efectos de lo que ha señalado también Carla como importante sobre todo cuando existen mecanismos independientes pero en muchos países no existen mecanismos independientes como el que tiene México y por tanto cuál es la responsabilidad en este caso de las fiscalías de los ministerios públicos para llevar a cabo ambas tareas de una manera eficiente y efectiva gracias muchas gracias Carmen Rosa bueno Ana nos han pedido la presentación en powerpoint creemos que nos la podrías compartir si es posible y también la presentación de Carmen Rosa la subimos a las redes de ideas y a la página web de ideas para compartir también informar que tendremos el link del video completo de este evento e informar que la próxima semana tendremos un micrositio con los siete amicus curie que ideas ha potenciado para la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también le enviaremos al comité para que los tengan como un elemento referencial del debate que se está dando en México sobre la obligatoriedad de las acciones urgentes creo que es el primer debate a nivel mundial que se daría y la primera vez que una corte de más alto nivel que la Corte Suprema tendría la posibilidad de vincularse y de pronunciarse con lo cual estamos sentando un precedente en virtud de una posible resolución positiva en la cual confiamos que se va a dar y también informarles que nosotros desde ideas pues les vamos a mantener informados a las familias de todos los debates y estamos trabajando en dos aspectos que Carla señala el tema de beneficios por colaboración eficaz ya se está discutiendo en la posibilidad de una reforma legislativa al Código Nacional de Procedimientos Penales a efectos de incorporar la posibilidad de la colaboración que en Perú se ha venido desarrollando de forma muy activa en Colombia también sobre todo en Perú las personas han entregado información de donde se encuentran fosas lugares de personas desaparecidas es un debate que tenemos en México pendiente ya el subsecretario Encinas lo incluyó dentro de las acciones del gobierno para el tema de las acciones de desaparición y entonces lo vemos como una posibilidad de avanzar también en ese sentido destacar que tenemos pendiente que la Cancillería nos informe sobre la visita que el Comité ha pedido desde el 2015 seguimos insistiendo en eso muy importante la visita nos permitiría tener a ustedes los expertos aquí en México que conozcan la realidad y que vayan a visitar el país que vayan a Nayarit que vayan a Sinaloa que puedan estar acompañando las búsquedas que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda entonces quedamos a la expectativa de que el Estado mexicano responda a las visitas en concreto la Secretaría de Relaciones Exteriores dar gracias a la Red Internacional de Derechos Humanos que se tuvo que apartar por problemas técnicos a Ramón Muñoz también a la Federación Internacional de Derechos Humanos por la convocatoria al Movimiento Nacional por nuestros desaparecidos también por la asistencia la convocatoria a Marta Alicia por tu participación muchas gracias y a las expertas y expertos de Naciones Unidas a Daniel a Ana muchas gracias Carmen también a los funcionarios gubernamentales a Carla y a Marco muchas gracias nosotros nos vamos muy contentos porque creemos que con el concurso de todos ustedes vamos a avanzar muy bien tanto en el cumplimiento de las decisiones de los órganos de tratados en la construcción de lineamientos y en seguir este debate que es trascendental y crucial para superar el tema de la impunidad en México detrás de todo esto hemos tenido entre 180 220 250 personas pues agradecer al equipo de Ideas que es un gran equipo y que yo tengo la fortuna de coordinar para nosotros muy importante que ustedes hayan estado aquí y también bueno la Unión Europea que nos está apoyando con un proyecto también para poder impulsar estos debates y discusiones muchas gracias damos por terminado el evento un abrazo a todas y todos y a los asistentes y asistentes gracias nuevamente gracias gracias adiós gracias adiós gracias gracias buenas tardes a todos buenas tardes adiós marta gracias gracias